¡Tanuki! Hoy te cuento si es verdad que Nintendo podría demandar a Palware. ¿Y PlayStation se volverá multiplataforma? ¡No te pierdas las noticias de hoy! El nuevo The Witcher inicia su producción este año. ¿Pero cuánto vamos a esperar para poder jugar? Adam Badowski, director general de CD Projekt Red, reveló en una entrevista con Routers que la producción de la nueva entrega de The Witcher iniciará este año. El directivo aseguró que para mediados de 2024, tendrá a más de 400 trabajadores enfocados en Polaris, nombre clave para este proyecto. De acuerdo con el reporte de Routers, se espera que esta entrega debute en 2026, o lo más probable es que llegue en 2027, tomando en cuenta que estos juegos son grandísimos. En este momento, es el proyecto más importante que tiene CD Projekt Red. ¿Es verdad que Nintendo podría demandar a Palware? El Pokémon con armas se estrenó el pasado 19 de enero. Se convirtió en uno de los lanzamientos más exitosos de toda la historia de Steam, con más de 5 millones de copias vendidas en apenas 3 días. Pero muchos jugadores y artistas acusan al proyecto de Pocket Pay de ser un plagio. Cuando se convierte lo muy inspirado en una copia descarada, es mucho más fácil tomar un estilo exitoso y modificarlo ligeramente que crear un estilo nuevo y coherente. ¿Verdad? Dijo un artista por medio de sus redes sociales. ¿Pero qué pasa con Nintendo y The Pokémon Company? ¿Ellos podrían tomar acciones legales en contra de Pocket Pay? De acuerdo con David Hassel, abogado de propiedad intelectual y medios digitales, dice que las compañías tendrían que demostrar que los elementos en 3D son iguales para tener una prueba irrefutable. Todo depende de Nintendo, tiene que demostrar que es una copia y no una simple influencia. No se puede tener el monopolio de un determinado estilo de una obra de arte. Literalmente tiene que ser una copia, es lo que dijo el abogado. Por otro lado, Takuro Misobe, director ejecutivo de Pocket Pay y desarrollador principal de Palware, afirmó que el videojuego pasó todas las revisiones legales y que ninguna empresa tomó medidas en su contra, al menos por el momento. Así que a pesar de las similitudes con Pokémon, el estudio desarrollador no está preocupado ante la posibilidad de recibir una demanda por parte de Nintendo. ¿Será posible que PlayStation se vuelva multiplataforma? Kenichiro Yoshida, director general de Sony, habló sobre el futuro de PlayStation. De acuerdo con el directivo, desde una perspectiva general considera que los videojuegos estarán en todas partes, pues los jugadores tienen más dispositivos para jugar, incluyendo consolas, PC, móviles y hardware que soporta videojuegos mediante otras tecnologías. Mientras PlayStation seguirá siendo nuestro principal producto, expandiremos nuestras experiencias de gaming hacia PC, móviles y la nube, comentó Yoshida. El directivo no especificó qué juegos llegarán a otras plataformas, pero el lanzamiento de sus juegos en PC llegó para quedarse y ahora apostarán por móviles, así como su servicio PlayStation Plus podría llegar a otras plataformas y dispositivos vía streaming. Por otro lado, Microsoft y Xbox planean algo similar, pues Satya Nadella reveló que el objetivo es que sus títulos estén disponibles en varias plataformas, como Nintendo y PlayStation. Las películas El Niño y la Garza y Godzilla Minus When son nominadas a los Oscars. La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood anunció este martes que la película El Niño y la Garza de Hayao Miyazaki y Estudio Ghibli recibió una nominación a Mejor Película Animada. El resto de nominadas incluye a Elemental, Nimona, Robot Dreams y The Spider-Man Across the Spider-Verse. El cine japonés también fue reconocido con la nominación de Takashi Yamazaki, Kiyoko Shibuya, Masaki Takahashi y Tatsuji no Miya, en la categoría de Mejores Efectos Visuales por la película Godzilla Minus One, mientras que la película Perfect Days de Wind Winders recibió la nominación a Mejor Película Extranjera. La ceremonia de entrega de premios tendrá lugar en Los Ángeles el 10 de marzo. Se filtran especificaciones y novedades de la nueva consola de Xbox. Según los documentos filtrados, la principal novedad de Xbox Brooklyn, nombre clave para este proyecto, es que será una consola totalmente digital. Tendrá 2TB de almacenamiento y tendrá un diseño cilíndrico. Además, contará con una mejor eficiencia energética, será más silenciosa y mantendrá las temperaturas bajas. Tendrá soporte para Wi-Fi 6, lo que ofrecerá una mejor conectividad y descargas más rápidas. Y tendrá soporte para Bluetooth 5.2. Por último, un nuevo control llamado Civil, que contará con retroalimentación háptica, conexión directa con la nube, así como botones y sticks más silenciosos, y una batería recargable que se podrá remover fácilmente. El anuncio se hará en el Xbox Game Showcase de este año, donde dirán la fecha de lanzamiento y precio de la consola. Eso fue todo por este video, muchas gracias por ver, y si quieres saber los primeros detalles de la secuela de Cyberpunk 2077, chécate este video. Nos vemos la próxima.